El alcalde Obert Zuluaga ha convocado al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias con el fin de que se le apruebe un empréstito por 4 mil millones de pesos. De ser aprobado este préstamo, el dinero sería invertido, según el mandatario municipal, en la pavimentación de las vías urbanas y rurales. El proceso en este momento, luego del alcalde haberlo radicado en el Consejo, es citar a los concejales que para eso son las extraordinarias. Luego se han nombrado unos ponentes, que en este momento los ponentes son los que tenemos el proyecto en nuestras manos en estudio, para luego invitar a la Comisión de Presupuesto, que es la comisión la que analiza cómo está el presupuesto, cuál es la renta que se va a ignorar y de ahí ya se mira si el proyecto es viable o no es viable, de acuerdo a las finanzas, de cómo está el endeudamiento, si hay posibilidades. La comisión ya lo analiza, si ve que es viable se aprueba y si no, pues no se aprobaría el proyecto, pero esto es un proyecto importantísimo y sé que sí se puede aprobar. Igualmente el Consejo Municipal durante los últimos días recibió la renuncia de dos funcionarios públicos, las cuales fueron aprobadas por parte de esta entidad. Es también informarle a la comunidad acerca de que el señor personero ha renunciado y dice así, resolución número 25 del 06 de julio del 2018, por medio del cual se acepta la renuncia del personero municipal y se declara la vacancia absoluta del cargo. O sea que el personero en este momento todavía está laborando, pero a partir del 25 de julio de este mes ya el personero deja su cargo y lo deja vacante. Nosotros como mesa directiva ya nos hemos reunido y hemos tomado la determinación de aceptarle la renuncia y ya hemos también notificado al alcalde para que él tome la decisión y se haga el trámite correspondiente para nombrar al nuevo personero, que ya miraremos pues con el alcalde cómo se llegaría a este nombramiento. También es de anunciarles de que el concejal Carlos Alberto Cárdenas Escobar también renunció, o sea que este también es una vacante que queda y que en este momento pues la renuncia él la radicó ante el alcalde. En este momento pues se tiene como el nombre del concejal que es Orlando Osorio, un concejal que también ha venido pues trabajando, ya estaba acá por varios años y es el que le sigue en la lista al concejal Carlos Alberto Cárdenas Escobar, es el que le sigue. Entonces esperaremos de que nos lo notifiquen de la registraduría y ya lo llamaríamos para que él presente la documentación necesaria para poder venir y ser posesionado. En estos días estaremos ya haciendo ese trámite. De esta manera el Consejo Municipal invita a la comunidad este lunes 16 de julio a las 9 de la mañana a asistir al debate donde se le autorizaría al alcalde el empréstito de 4 mil millones de pesos para la pavimentación de vías urbanas y rurales.